¿Qué tal, querida? ¿Cómo va? Todo bien, aquí, con ese día hermoso. Sí, la verdad no está tan fresquito igual, podría estar feo, la verdad. Espectacular. Pero bueno, los que la pasaron mal ayer, definitivamente fueron varios en el Aquabox... Además de eso, de boca. En el Aquabox, muchos... ¿De qué se ríe? ¿Qué usted es de boca, jefe? Póngale. Bueno, acá una gallina, un besito. En el Aquabox, que más el menú me lo diste. Sí, por favor. No, en el Aquabox ligaron muchos ayer, varias palizas y las querés ver de boca. Pero claro, por supuesto, a ver. A ver. Y se amagan, ya viene el baile. Se comió. Y mirá vos. Arrancó el Aquabox y el primer punto fue la pelea entre los hermanos Nacho y Ramiro. Y esta vez se la llevó el equipo verde de la mano de Nacho. Ramiro se quedó bastante talento. Acá le estoy agarrando la mano al Aquabox. Me gusta mucho este juego y, bueno, vamos a ver en la próxima. Le agarraste la mano al Aquabox. Y te agarraron a las manos en tu casa con tu hermano. A ver, ¿qué tal les va la chica? Que se hablan, no entiendo que se hablan. ¿El da qué te pidió? Me pidió que no le pegue a la cara. Y le digo, pero, ¿qué hago? ¿Cómo te pego? Y me dijo, no, prefiero caerme. No, eh, eh, eh. Eh. Salió antes de la campana Micaela y encima terminó perdiendo porque Macarena la tiró. Mica, ¿te quejas? ¿Saliste antes? Sí, en realidad. Bueno, hace mucho no ha jugado. ¿Qué baila? ¿Qué haces? Uy, se la dio. No, me la recontra puso. Pará, te la... Che, te rebalaste porque cuando él te va a pegar la piña ya está en el piso. Me rebalé, va, dice. Se rebaló y dice, se rebaló, se rebaló. Se rebaló la, porra. Polémico. Punto polémico. ¿Qué? 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 Ay, 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 qué risa ahí. Siempre, siempre es divertido ver lo que está atrás de escena. Es decir, siempre me río. La verdad, muy bien. Sí, señor. Me divertí mucho.